Y bueno, pues es claro, ¿no? De alguna manera en el aspecto del arranque de la campaña con los señalamientos infundados que se hacía nuestra candidata y bueno, pues usando sus derechos, pues también el equipo ha contestado. Desde el desarrollo del inicio de las campañas, pues ha sido frontal e infundados precisamente los ataques y bueno, pues en este sentido el equipo jurídico ha reaccionado y pues ella tendrá que responder. ¿Por qué por la vía penal? Bueno, yo creo que es parte de lo que nos permite la ley ante los temas y los señalamientos, reitero, infundados y calumniosos y en ese sentido, pues bueno, es el camino jurídico y legal. Yo en este sentido, pues apelamos nuevamente a los diferentes partidos y candidatas, pues a que construyamos un proceso precisamente de propuesta. Obviamente, pues puede haber contrastes de ideas, de proyectos, pero pues ahora sí que nuestra candidata Tere Jiménez va a salir muy por encima en las encuestas con las preferencias, por así decirlo, hasta el momento, pues es frontal el ataque que iniciaron.